Los paparazzis, los que captaron a J-Lo con el cosa afuera, mi vida. Ay, 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 ¿tú no viste eso? Ay, ¿tú no viste eso? Pero, 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 ¿cómo? J-Lo, la gran artista sex symbol en la bomba atómica musical. Bueno, porque canta mal y también porque es un monstruo en el escenario, es una diva total. Esta mujer, ya tú sabes, pegatina por aquí, pegatina por allá para que no se te mueva el vestido, para que no se te salga un seno, para que no se te vea, para que no se te vea por aquí, para que la faja, porque todo, porque todo linda, porque el maquillaje, el abdomen, pa, 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 pero se le olvidó ponerse ropa interior. Y una brisa del viento le levantó el vestido. Mírenlo ahí, acércame esto. No, 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 acércame esta foto. J-Lo no trae ropa interior. A J-Lo se le ve todo. Pero, ¿cómo es eso, J-Lo? Oye, yo no veo nada. Oye, ¿cómo tú no ves nada? Niño, acércalo más. Se ve todo. Se ve una zona allí que ha sido tratada con el laser. Yo lo veo todo. Se le ve todo a la J-Lo. Pero es que últimamente la J-Lo, desde que cumplió 50, J-Lo está tirada, ¿eh? Es por la calle del medio. Porque mira esta otra foto en la que se ven los músculos. Se le ve todo definido. Todo divino. Qué mujer para estar caballero, caballero. Se le ve una marca. Se le marca. Bueno, no quiero detallar nada. No quiero detallar nada. Pero se le ve algo allí en la tanga, ¿no? Una puntita. Parece que es la etiqueta o algo. Seguro que se dejó la etiqueta por dentro para devolver la truza después. Oye, como quiera que sea, son 50 años, no jodas. 50 años, pero muy bien llevados. Ya quisiera, mucha gente, llevar ese cuerpo a los 50 años. Ya quisiera. Mi vida. Mira. Pero este es J-Lo. Bueno, esta es la cabra de J-Lo. J-Lo la compró y la tiene en su rancho. Bueno, usted quiere lucir como J-Lo. Usted quiere tener una figura divina, fantástica y primaveral. Y usted quiere llegar a los 50 y decir, me siento como 2 de 25. Tienes que pasar por la maquinita, por la de My Cosmetic Surgery. Donde te ponen lo que te falta y lo que te sobra. Chas. Te lo quitan. Verá que sí, Sue. Hola, Alex. El miércoles nunca es un día atravesado. Ya te lo miraste. ¿Qué va a ser el ombligo? Hoy es miércoles. Día de mirarse el ombligo. De ver si lo tienes triste, si lo tienes caído, si los senos están vacíos. Si, porque has bajado mucho de peso, porque has tenido muchos embarazos o uno muy grande. Tu cuerpo ha cambiado la forma. Y ahora que tenemos especiales hasta este sábado. Tienes que aprovechar porque el Tommy Toc está desde 3,500. El aumento de senos desde 2,500. Y ahí te puedes hacer un Mommy Makeover. Y además puedes agregar lipo de la espalda que está desde 300 dólares el área. Lipo de la papada, de los brazos, de los muslos y esa grasita. No la botes, póntela en las pompis y vas a tener un cuerpo espectacular para este fin de año. Que ya está ahí al doblar de la esquina, así que no te confíes. Aprovecha los especiales en My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Llamando al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación.